Desde iniciado este informativo, platicamos de cómo pareciera que los señores diputados no tienen prisa por lo que refiere al sistema estatal anticorrupción y por ello ya adaptaron las cosas para que sea hacia septiembre por ahí, por lo menos no fue como la canción para abril o para mayo, ya sería hasta el próximo año, pero sí hasta septiembre y sin embargo hay sectores que insisten en la urgencia de que sea aprobada y comience a entrar en vigor la ley estatal anticorrupción. Agradecemos el que nos acompañe aquí en el estudio, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fernando Topete Dávila, sea bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto en estar con ustedes y con su auditorio. Y esta urgencia que ya ha manifestado la Cámara de Comercio durante los últimos días, de que ya se le dé para adelante, ¿no? Sí, hemos estado en tratos con los diputados, platicando con ellos, y bueno, sí hay la intención. Creemos que el 18 de julio, que es el martes que entra, sí se firmen, al menos ya los dos principales, los dos primeros cimientos, vamos a decir así, para que se logre esto de la ley anticorrupción Jalisco. Estamos platicando con ellos, si hay consenso, hay compromiso, a nosotros todos lo expresan así, esperamos que sea una realidad para firmar. Y entonces, sí, el lunes quedan aprobadas las reformas fundamentales, los constituyentes. ¿A qué le sacan los diputados? ¿Por qué de repente los vemos que se frenan bastante? Yo creo que este es un tema que en general beneficia muchísimo a la sociedad. Yo creo que más que sacarle, pues quieren negociar alguna cosa, o sea, estar negociando entre ellos. Ya ve que los colores y los partidos a veces influyen, pero no tienen por qué oponerse, porque si tuvieran por qué oponerse, pues hubiera que escondan, no creo que haya nada que escondan. Entonces, más bien lo que tienen es, pues, la negociación y a veces se impone la política a la economía y a la sociedad. Oiga, presidente, uno diría que la negociación no estaría mal siempre y cuando sea en beneficio de la sociedad. La ley de la reforma electoral tan llevada y tan traída se negoció. Quedó algo, lo pongo entre comillas, que nos dieron migajas, pero nos dieron algo. Se puede hacer más. El problema es cuando son tomas y dacas, ¿no? Que sea, ahora le toca elegir a los del PAN, mañana a los de MEC, pasado a los PRIistas. Ese sería el problema, ¿no? Sí, de los temas principales que tenemos que exigir toda la sociedad es la independencia de criterios, de operatividad y de presupuesto del fiscal anticorrupción y de la auditoría superior del Estado. Eso es lo principal, para que no haya ahí componentes ni nada. Que sea la sociedad o órganos colegiados los que decidan quién va a ser el fiscal anticorrupción y quién va a ser el auditor. Yo le voy a dar un punto de vista, más que una pregunta. Me agrada que en esta ocasión sea la Cámara de Comercio la que sale en la voz de su presidente a exigir que ya le den para adelante el tema. Estábamos acostumbrados a que la Cámara de Comercio era un poquito más conservadora en sus opiniones, en sus puntos de vista. Veíamos que otros organismos empresariales tal vez daban más sombreazos, si me permite usted el término. Hoy es la Cámara de Comercio la que les insiste. ¿De dónde esta urgencia, este interés de parte del sector comercio para que ya se apruebe de una buena vez? ¿Les pega mucho el tema de la corrupción, seguramente? Sí, definitivamente sí nos pega mucho, pero nos pega más a toda la sociedad. Entonces, sí, en Cámara de Comercio estamos haciendo este esfuerzo, pero igual mis otros compañeros empresarios, líderes también lo están haciendo y universidades. Yo creo que esto es una derivación que obviamente estamos impulsando nosotros mucho, pero es una derivada del hartazgo de la sociedad en cuanto a la corrupción. Porque sí nos afecta a los comerciantes, nos afecta a los medianos, a los pequeños, a los grandes, pero también le afecta a la señora que le roban el celular a la pasada, o que están cenando en algún restaurante y les quitan, o que los extorsionan a algún pequeño comerciante ahí en el centro con los 50 pesos y tienen que mocharse y eso es malo. Entonces, yo creo que ya hay un hartazgo y no tenemos por qué no firmar esa ley. Creo que es una necesidad imperiosa, prioritaria de la sociedad. Ni siquiera de Cámara de Comercio o de Coparmex, no, 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 es una necesidad de la sociedad. ¿Ustedes les aseguro que están de acuerdo en que se firmen? En definitiva. Oiga, presidente de la Canacolla, estamos poniendo a disposición de nuestra audiencia precisamente ese tema para sus preguntas y comentarios. La pregunta es, ¿el sistema estatal anticorrupción será la solución para frenar ese tipo de prácticas? Esa pregunta a la audiencia me gustaría hacérsela a usted. Sí, es un tema de largo plazo, es un tema que tenemos de muchos años y que se ha ido corrompiendo el país cada vez más y nuestro ranking en el nivel mundial estamos peor cada vez, pero creo que estamos poniendo los cimientos. Miren, esto es como un maratón y estamos empezando a correrlo. Lo bueno es que lo estamos corriendo la sociedad junta. Entonces, sí creo que esa es la solución. En vez de ir en picada, pues que ahorita tenemos que emparejar el camino y luego subir. Pero no, sí creo que esa es la solución. Y depende de que los diputados la aprueben, pero de la presión y exigencia que la sociedad hagamos para que sea como debe de ser, con autonomía presupuestal funcional de todo. Bueno, salvo lo que usted nos pueda adelantar, que ya han logrado negociar con los legisladores y dialogar. En otros países, justo este tema de la autonomía de un fiscal anticorrupción, la experiencia les ha demostrado que este, el fiscal, debe salir de un sector distinto. Es decir, no ya de entre los mismos políticos, porque se tapan todo y lo hemos visto. En este caso tendría que ser alguien emanado del empresariado, del sector privado. Sí, sí, claro. Miren, en los comités de participación social, que van a ser nueve personas totalmente aprobadas y honorables de la sociedad, que hay muchísimos miles, entonces tenemos que escoger a las nueve mejores, van a elegir a cinco personas que van a ser los que están en la operación. Entonces, sí, definitivamente, y eso creo que todos los diputados y los legisladores concuerdan en que tiene que ser emanado de la sociedad con órganos colegiados, en donde obviamente el gobierno tomará unos políticos, unas gentes, las universidades, organismos empresariales y que decidamos quiénes son las personas sobre las que va a recaer la responsabilidad, la gran responsabilidad de la fiscalía y de la auditoría. ¿Cómo confiar en un sistema estatal anticorrupción cuando tenemos el nuevo sistema de justicia? Sí. En donde se ha dicho una y otra vez que no funciona y se echan la bolita, ¿no? El Ministerio Público dice que son las policías municipales, la Policía Municipal dice que el Ministerio Público y luego hasta el fiscal. El tema es la impunidad, me parece. Si no hubiera impunidad, ¿para qué queremos un sistema estatal anticorrupción? Exactamente, miren, yo pienso que el sistema estatal anticorrupción va a combatir la impunidad. Al no haber impunidad, por fuerza la seguridad tiene que estar creciendo, que también es un tema muy importante. No es tema de ahorita, pero a la seguridad tenemos que estarla bien. Me pongo rápido ante el nuevo sistema abierto de penal. Fíjense cómo, por ejemplo, tuvimos ocho años para capacitar a los policías, a los jueces, a los ministerios públicos y no se hizo nada. Se empezó a los tres meses antes y ahí están los problemas. Entonces, de origen hay huecos en la ley, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Hay huecos y hay mala capacitación. Entonces, tenemos que actuar en los dos caminos. ¿Qué se propone en este caso concreto del sistema estatal anticorrupción? ¿Qué es lo que está tratando de empujar el sector privado? Sí. Pero para que de una buena vez ya le entren los señores diputados. Sí. Bueno, obviamente que están las fechas que deben de ser, ¿no? El 18 de julio. Una semana. Y salió, están de acuerdo los diputados en que el primero de enero arranca el sistema estatal anticorrupción. Y hay varias etapas. La aprobación de leyes secundarias, creo que tienen que estar listas para septiembre, por ahí para mediar. Ya las patearon hasta septiembre, ¿no? Son complicadas. Son como ocho leyes que está bien, que se tomen su tiempo para que salgan bien, pero que sí salgan. Y que arranca el primero de enero, hombre, nos tomamos como buenos jaliscenses unos tequilas, si se arranca el primero de enero. Pero lo primero que queremos es que el comité de participación ciudadana que usted mencionaba, que sean cinco miembros, pero muy, muy pros de la sociedad. Muy buenos. Ese tenemos que entrar nosotros, no nosotros como Cámara ni como organismo empresarial. Nosotros, la sociedad, a definirlos. Segundo tema, lo mencioné hace un momento, la autonomía totalmente legal del presupuesto y totalmente apartidista del fiscal y del auditor. También estamos pidiendo que la auditoría tenga mucho mayor injerencia, capacidad de fiscalización. Que no tenga que ir al Congreso y se alarguen las cosas. No, si con la misma auditoría logre determinar hasta el final, que es lo que queremos. Es decir, que le den dientes. Que le den dientes. Eso es muy importante. Y la última, bueno, que la selección, como le digo, del cargo de auditor superior de fiscal especial en el combate a la corrupción, estén ciudadanos, sin filiaciones políticas. Oiga, presidente, ya tenemos el tiempo encima, pero yo escucho a usted y a otros sectores, a otros dirigentes muy optimistas en torno a este punto. Pero tenemos ejemplos muy negativos por el de la auditoría, el auditor superior del Estado, ¿no? Así empezó. Autónomo, independiente, tan autónomo que hace lo que quiere. ¿No? Y no se corre ese riesgo. ¿No? Miren, muchas cosas suceden por la apatía de la sociedad. Si en la sociedad nos ponemos las pilas y estamos atentos, les aseguro que no pasa esto. Pero si todos no participamos y rapidísimo, sé que tenemos poco tiempo. Prenen el ejemplo de los ciclistas. Yo soy ciclista y estoy a favor de la bicicleta. Pero no dejo de entender y de comprender que al momento que le hicieron el domingo y que todos los domingos andan en bicicleta, pues van a ir fácil. Y fue una sociedad activa la que volvió a ganar la ciclovía. Si se hubieran juntado a las demás gentes, igual hubiera sido otro resultado. Pero los que participaron como sociedad fueron los ciclistas. Pues la ganamos. Pues la ganamos. Pues sí, pero tampoco se le puede dejar toda la tarea a la sociedad. No, no, tenemos que ser más. No, claro. Si a ver, diputados, haz tu chamba. Empresarios, hagan su chamba, asocian, hagan su chamba. O sea, el ejemplo fue el auditor. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién sabe el nombre de su auditor aquí al público en general? ¿Quién sabe el nombre de su diputado? Si lo conocen, si han ido. Eso es lo que ustedes están prometiendo en este momento como sector privado, es marcar un viaje personal, ahora sí, a los señores diputados, para que hagan bien las cosas en lo que refiere a este sistema estatal anticorrupción. Trabajar unidos, yo que sí. Cada quien ha hecho su parte, pero pues dándoles una checada a nosotros también. Y de vez en cuando un caroncito de orejas, ¿no? Pues si es necesario, eso la sociedad lo tiene que hacer, claro. Don Fernando, gusto en tenerle aquí. Al contrario, gracias a ustedes por toda esta atención y este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Don Fernando les lanzó una pregunta. A ver si en la pausa tenemos la respuesta. ¿Quién es el auditor del estadio? ¿Quién es el diputado de su distrito? Regresamos. 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 Regresamos.